Hermanos y hermanas, los siervos de Jesucristo obedecen la voz de Dios. Podemos ir en el camino que querramos ir. Podemos ir haciendo lo que creemos que debemos hacer. Pero cuando Dios te da una orden, cuando Dios te habla, a través de la palabra, a través del Espíritu, a través de un siervo o de una sierva, los verdaderos seguidores de Jesucristo obedecen la voz de Dios. Aunque no estén de acuerdo con Él. Porque esto fue una orden que yo estoy seguro que era difícil de acatar. El Espíritu Santo les dice, no hablen la palabra en Asia. Pero luego en el verso 7 dice, que procuraban entrar a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Señor, pero no nos llamaste a predicar. No nos dejas predicar en Asia. No nos permite el Espíritu entrar a Bitinia. Pero Jesucristo nos enseñó que el siervo nunca es mayor que su Señor. Y que el Señor es el que marca el rumbo. Y que el Señor es el que dirige. Y usted se preguntará, ¿por qué no predicar el Evangelio en Asia? Donde seguramente habían miles de personas que lo necesitaban. ¿Por qué no entrar a Bitinia? Donde habían almas que necesitaban salvación. Y la respuesta es, porque Dios tenía otro plan. ¿Tú has pensado alguna vez que el plan que Dios tiene para tu vida es diferente al plan que tú estás siguiendo? Que el rumbo que Dios tiene para tu vida es diferente al que tú estás marchando en este momento. Que posiblemente Dios ha puesto un llamado especial en tu vida. Y tú como Jonás estás corriendo en sentido contrario. Pero escúchame bien, de Dios no se puede huir. De Dios no nos podemos esconder. Porque si Él te ha llamado, si ha depositado tu Espíritu en ti, y si te ha dicho que tiene obra de ministerio, Él te traerá, aunque sea a través del océano, y cumplirás la voluntad de Dios. El siervo del Señor obedece, obedece cuando Dios lo llama a hacer algo como también cuando Dios lo detiene de hacer algo. Hay veces que pensamos que queremos hacer algo bueno. Porque es bueno para alguien más. Es bueno para nosotros. Es bueno para la familia. Si eres sierva y siervo de Jesucristo, consulta a Dios. Y pregúntale, Señor, ¿Es este tu voluntad para mi vida? ¿Es este tu plan? ¿Es este tu plan? Porque es posible que aunque parezca bueno, que aunque esa decisión de esta semana parezca provechosa, Dios tiene un mejor plan. Y te diga, no entres. Y te diga, no vayas. Y te diga, no aceptes. Y te diga, no aceptes. Pero, Señor, es que se ve tan bien. Es que nunca me han hecho una oferta de esa manera. El Señor te dice, yo tengo algo mejor. El Señor te dice, yo tengo algo mejor. Yo tengo algo más maravilloso. 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 Los siervos de Jesucristo obedecen la voz de Dios. The Word of God.